muy buenos días como están todos espero que estén súper bien una de las actividades más agradables que se pueden realizar aquí en suecia en esta época del año es el patinaje sobre hielo es una especie de deporte y a la vez un pasatiempo para todas las personas que ven por acá la forma que tienen para poder desarrollarlo es muy simple cuando logrado están muy los bajos ceros por ejemplo menos 10 menos 15 los hielos de esta ciudad se congelan a ver a ver cometí un grave error no es que el hielo se congele sino que los ríos y los lagos se congelan como en este caso ahí todo eso se encuentra totalmente congelado y obviamente tú sacas lo que está arribita y podrías patinar pero no sé cómo estará no me atrevería a intentar verse que está muy duro y la gente va a patinar pero cuando no es tanto el frío como ahora que estamos máximo me ha tocado unos menos dos la gente viene a estos lugares aquí donde está aquí a esa pista de hielo que es totalmente gratis y tú puedes comprar patines tanto en las tiendas o los puedes arrendar por allá por allá hay un lugar donde puedes arrendar los patines a mí cuando me comentaron esto me dijeron oye es súper difícil patinar sobre hielo y yo dije cómo hacer tan difícil si debe ser lo mismo que estar patinando en patines sobre ruedas pero no al parecer es bien difícil yo estaba mirando aquí un poquito la gente cómo lo hace y se ve y se ve difícil así que eso vamos a hacer el día de hoy voy a intentar patinar sobre hielo y ver qué tan difícil es acompáñenme lo primero que necesitamos obviamente son los patines que los arrendas acá que está al frente de la pista de hielo y tienen un costo de 70 coronas aproximadamente esta pista la puedes encontrar en el centro de estocolmo y se encuentra abierto de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche sábado y domingo de las 10 a las 9 de la noche y acá como ya les había comentado el costo para arrendar los patines es de 70 coronas para los adultos y 30 coronas para los niños ya tenemos nuestros patines ay que se me caen no son tan pesados yo me salgan a ser súper pesados pero no son livianitos y lo otro que voy a tener que utilizar sí o sí es el casco porque como es primera vez que voy a patinar si me llevo a caer no quiero lesionarme ok vamos a abrigarnos un poquito porque adentro hace mucho frío oh se re maldito y lo otro que si me llevo a caer que yo creo que posiblemente pasen muchas veces guantes aunque este no son los guantes más idóneos porque deberían ser como de chaqueta pero son los únicos que tengo debería haber comprado de los otros y por último seguridad ante todo hoy no me cae uy que me queda apretado como me veo? me veo ridículo cierto? vamos a ver que tan difícil es patinar eso, va a cambiar un malo ahí sí afírmate del pilar afírmate afírmate ahí sí ya ya dale espújame espújame uff no saben cuánto me llegó a doler escuchar ese sonido del lente contra el pilar de verdad me asusté pero ahora lo estoy revisando y no le pasa exactamente nada un pequeño rambillón nada más ok 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 Y bueno, esa fue mi primera caída Pero lo seguí intentando Lo seguí y lo seguí intentando Y no pensé que iba a terminar Tan pero tan molido No, 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 no ¿Estabas bien? Ya no quiero más Suficiente, suficiente por hoy Luego de todas esas caídas Si lo logré, algo me pude deslizar por el hielo No tuvimos que salir Porque van a comenzar a pasar una máquina Que es para poder emparejar aún más la pista ¿Y eso quiere decir? ¿Por qué? ¿Tienes que sacarme esto? Mataré, papá Ay, ¿cómo se saca esto? Y eso quiere decir que una vez que esa máquina pase Esto va a quedar mucho más liso Y va a costar más Sí ¿Cómo está bien? ¿Está bien? Nosotros nos quedamos teniendo una minuto Y nos acompañaremos a las mineras ¿Más? Oh, la jodió Miren como va dejando el piso No, ahí voy a morir De verdad, que ahí voy a morir Si pensaba que algo tenía dominado ya el patinaje artístico sobre hielo, con esto me va a gozar Con esto sí que está difícil, miren como está Ahí En realidad tan, tan difícil no es, pero sí hay que tener cierto grado de técnica para poder andar súper rápido, porque yo lo más que ando es esta velocidad Hay personas que son súper buenas, de hecho yo creo que se deben dedicar al patinaje artístico Yo hasta ahora me llevo a caer con la cámara Me muero, de verdad Que la voy a hacer cagar Lo último que vamos a intentar hacer es venir a toda velocidad, bueno a la velocidad que yo puedo alcanzar y cuando llegue por acá, pegar un salto a ver si es que puedo caer bien o caigo mal Suficiente, suficiente Luego de estar patinando unos minutos unas horas o quizás toda la tarde luego que se ocupa los patines y el casco vas y lo devuelves acá Fácil para una tarde agradable Me gustó esto de patinar aunque te quedan un poquito los pies adoloridos porque como no tiene amortiguación no tiene nada de eso como es una línea recta la que te tienes que estar ahí equilibrando duele un poquito pero entretenido me gustó quizás vuelva a intentarlo pero me gustaría ir a un lago que estuviera congelado porque yo creo que es mucho más grande y además porque al parecer cuando tú patinas en un lago que está congelado se puede ver el fondo un poco entonces eso debe ser bastante entretenido aquí compré terreno aquí compré este terreno y este pedazo de otro terreno con todas las caídas que me di ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!